Bueno, Marisa, te unís a este abrazo que están haciendo los diferentes docentes. Vos viviste, estuviste ahí cuando se vivió este momento de violencia en la escuela en el Jardín Nº 80. Sí, mirá, estamos toda la docencia muy preocupada por la escalada de violencia, muy preocupada por la situación de la infancia. Ya nosotros pedimos como primera medida que esto se investigue, que se le dé la protección integral a la infancia, a los niños, que ya tienen muchos derechos vulnerados en el barrio. Y bueno, lo que vivimos fue terrible, muy triste. Hubo una pueblada, casi 400 personas. Esto empezó a las 3 y media de la tarde, había casi más de 40 policías y no se pudo sostener la paz. O sea que no sé qué más se necesita. Lo grave de todo esto, que además de destrucción del jardín, las escuelas hoy están cerradas. Sin ningún tipo de directiva, sin ningún tipo de intervención integral del Ministerio, que le dé a la infancia la protección, que los dé a los trabajadores, las condiciones de trabajo y que se atienda a la comunidad con todas las necesidades que tiene. ¿Esto cómo surgió? ¿Con la acusación de una presunta violación? ¿Esto fue por parte de padres, de vecinos? Bueno, esto pasó cuando una mamá que va a buscar a la nena, una nena del jardín manifiesta un supuesto abuso, digo supuesto porque esto se está investigando. Y bueno, ahí se desató el infierno, se juntaron un montón de padres y rompieron en el jardín, lincharon prácticamente al docente y a las maestras que estaban en el jardín. Yo le quiero decir a una comunidad que hace 18 años que yo trabajo en la escuela, que compartimos los mismos padres, los mismos pesares, las mismas necesidades, es que nosotros somos los primeros que queremos que se esclarezcan. ¿Cómo vuelven ahora a la escuela? ¿Hay miedo? ¿Hay preocupación? Porque bueno, no es tampoco la primera vez que hay hechos de violencia dentro de un establecimiento. Sí, esa es la gran pregunta, cómo volvemos. Por eso yo lo que le pido al Ministerio es que se instituya a la escuela que haga un abordaje integral del tema, de la investigación, de la protección, de todo, no solamente de los docentes, de todo. Y dentro de esa protección están todos los aspectos. Que esté el aspecto físico, pero también que las escuelas estén en condiciones, que la escuela pública tenga los protocolos necesarios para un abordaje en el momento. Y bueno, no sé cómo se vuelve, pero hoy la escuela está cerrada. Ni siquiera nuestros niños hoy tienen otro derecho vulnerado más por la falta de previsibilidad que tiene el gobierno, que es la falta de la ración alimentaria. ¿Mañana va a volver a abrir la escuela? Todavía no hay directivas. Todavía ahora, hoy no hay directivas.